Consejos para principiantes, intermedios y avanzados. Si recién estás empezando con el dibujo, tenés un largo, largo camino por delante y hoy voy a dar consejos que me hubiera gustado recibir a mí en mis comienzos. Si sos intermedio o te considerás avanzado, hoy te voy a demostrar que en realidad sos principiante. Joda, joda, no te me ofendas. Si ya dibujás hace un buen tiempo, es posible que te estés estancando y no avances tan seguido como te gustaría. Esto es totalmente normal. Ni bien empezamos una actividad nueva, la curva de desarrollo es inclinada hacia arriba totalmente exponencial y después nos vamos a mesetando. El tema es si ustedes están conformes o no con ese nivel en el que están. Si ustedes están conformes, pueden irse a ver otro video, relájense o váyanse a dibujar, ya la tienen toda atada. Si quieren mejorar, tienen que incomodarse, salir de su zona de confort y vamos a hablar un poquito de eso para los intermedios y avanzados. Gente, hoy hay consejos para todos. ¡Vamos! Consejo número uno, querés dibujar mejores retratos, sumate a mi curso online de retratos expresivos. Está en mi web, es en grafito y es el mejor mejor que hay lejos en el mercado. Bueno, es un poquito en joda, pero es en serio. Habiendo pasado el chivo, hablemos de cómo mejorar. Como les decía al principio de este video, no hay cosa más linda que empezar una actividad y estar todo el tiempo mejor. Empezar a jugar al tenis, uno no la pasa al otro lado de la red, el profe te ajusta una, dos cositas, la empezás a pasar. ¿Cómo se hace el top? Empezás a ponerle top. No hay cosa más linda que verse mejorar uno. Empezás a tocar la guitarra y parece que tenés los cinco dedos pegados, no los podés separar, tenés mano de pingüino. Pero te van enseñando un acorde, otro, la cejilla, todo y de a uno, de a uno, se van despegando de a uno. Empezás a dibujar y parece que en tu vida agarraste un lápiz y que nunca escribiste ni siquiera tu nombre. Pero a medida que te van enseñando algunos conceptos y algunas reglas muy básicas, vas avanzando muy muy rápido, sobre todo al principio. Entonces lo primero que quiero hacer es darles algunos consejos y algunas cosas que yo considero importantes para los que están empezando en el mundo del dibujo o del arte. Primero y principal, no se apuren. Los conceptos básicos son la clave. Cuando les hablan de la esferita, la geometría, todo eso es la clave. Después se complejiza mucho más, pero voy a decir una obviedad, ¿viste? Pero es como tratar de correr si no sabes caminar. Bueno, es verdad. Acá les voy a dejar algunos títulos, algunos conceptos, algunas frases que les van a disparar. Muchas preguntas y yo quiero que ustedes googleen, investiguen y profundicen sobre todo esto. Luz y sombra en la esfera. Entender cómo se comporta la luz y la sombra en un objeto tridimensional es la base del realismo. Dibujar no es copiar formitas y tonos y valores y cositas. No, es mucho más que eso. Hay que entender algunas cosas. Si ustedes quieren representar el mundo real en el papel, tienen que entender algunas reglas básicas de la física, de la luz, de cómo funciona para poder hacer la imitación en 2D. Proporciones. Comprender no solo los tamaños de las cosas, sino hay que entender que la proporción es la relación entre una cosa y la otra. Por eso tenemos que estar comparando todo el tiempo y aprender a tomar medidas. Sombreado. Una vez que ustedes entienden qué es la luz, qué es la sombra, de dónde viene la luz, cómo es la sombra, las cosas que pasan adentro de la sombra. Y por ejemplo, que los detalles van en la parte de luz y no en la de sombra. Una vez que se adentran en todo ese mundo, tienen que descubrir cómo joraca lo van a aplicar en el papel. Hay muchas técnicas distintas. Tienen que ponerse a buscar un poquitito. No les puedo servir todo así. Les da fiaca buscar, necesitan a alguien que los guíe. Ya les dije, súmense a mi curso online que está en mi web. Cross hatching. Cross hatching es una técnica de sombreado, pero no solo una técnica de sombreado, sino una técnica de representación de la forma. En la que a través del entrecruzado de líneas vamos a representar los volúmenes, la inclinación de cada una de las superficies. Y aparte es un estilo que está muy bueno. Es súper viejo, es del, no sé, de lo más viejo que hay. Pero recomiendo mucho que lo busquen y que prueben a hacerlo. No es sencillo, nada. Ténganlo como una cosita ahí para investigar. Highlights. Los highlights son los brillos, pero no son todos los brillos. Son, vieron, cuando hay una esfera y tiene ese puntito, ese es el brillo. Vieron, por ejemplo, este que yo tengo acá en el anteojo, que es un placer si yo lo tuviera que pintar, ese es el highlight. Vieron, cuando ven un ojo y tienen el puntito blanco, ese es el highlight. Tienen que entender que los highlights son acentos de blanco, acentos de luz. Y que yo siempre doy un ejemplo un poco boludo, pero real y lo van a entender perfecto. Si ustedes quieren resaltar lo más importante, imagínense que tienen un libro y resaltan todo el libro, es lo mismo que resaltar nada. Así que si ustedes empiezan a poner highlights por todos lados, dientes, nariz, ojos, en la frente hay un highlight, el pelo es lo mismo que nada. Tienen que entender que hay un lugar o a lo sumo dos donde está ese highlight y es la superficie más cerca a la luz. El gesto. No me refiero a la cara del señor o de la señora. Me refiero al tipo de trazo con el que trabajamos. Un trazo más suelto, con más movimiento, más dinámico. Un trazo más retraído, más prolijo y más cuidado. No es que uno esté bien, otro esté mal, pero está bueno que esto sea una decisión consciente. Geometría. Todo está comprendido por formas geométricas. Incluso una forma súper orgánica y compleja puede ser simplificada o sintetizada en formas geométricas. Tienen que aprender a simplificar, como les digo, es uno de los conceptos más, más importantes en el dibujo, pero lejos. Les diría en el arte, en el dibujo, en la pintura, en general. Simplificar. Si ustedes pueden ver las cosas de forma sencilla, las pueden entender, las pueden reproducir y después es mucho más fácil complejizarlas. Perspectiva. También se le dice escorzo. La idea es que la perspectiva rompe todas las reglas de la anatomía. No de la anatomía, pero de las proporciones que estudiamos en los libros. En general, las proporciones en los libros de gente que está derecha, todo cuadradito, perfil perfecto. En la perspectiva empieza a jugar un rol fundamental, el punto de fuga, y las proporciones empiezan a distorsionar. Cuando ya están bien cómodos con las proporciones regulares, digamos, pueden empezar a deformar con la perspectiva, a divertirse un poco. Ahí es donde entendemos que la forma está en un espacio y que las cosas que están más cerca nuestras se ven más grandes y las que están más lejos se ven más chicas. Pero no es que sean más grandes o más chicas. Ahí les dejé varios conceptos que pueden tomar nota, investigar, googlear, expandir. Les vuelvo a repetir, si están empezando, o sea, obviamente que yo me tiro flores porque si no, ¿quién me las va a tirar? Pero súmense a mi curso online, está en mi web, escribanme un mail, háganme preguntas, lo que quieran, pero van a ganar mucho tiempo si estudian. O incluso, es más, les digo más, no se sumen a mi curso online, súmense a cualquier otro curso online, pero traten de estudiar con alguien porque les va a cortar mucho el camino. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen. La idea va a ser que encuentren una de estas fotos de referencia con cabezas en distintas posiciones y que hagan un círculo y una cruz. El eje vertical va a estar en lo que es la nariz, el centro, y el eje horizontal va a marcar la mitad del círculo que es la parte de arriba de las cejas. Y viendo una foto de referencia, traten de armar el círculo y cruzar el eje vertical y el horizontal dependiendo la posición de la cabeza. Si se sienten muy cancheros con esto, si ya están cómodos, lo hicieron perfecto, traten de hacerlo con un cubo. La esfera es más fácil que el cubo porque la esfera en dos dimensiones es siempre un círculo, así que con hacer un círculo está siempre bien. Tienen que ubicar solo la cruz en el lugar correcto. Pero cuando empezamos a trabajar con un cubo empiezan a fugarse las líneas y empiezan a aparecer ángulos que a veces no les van a concordar. Así que después pruébenlo con el cubo, es un poquito más complicado. Ahora voy a hablar para los intermedios o avanzados. Si sos principiante, quédate que vas a aprender algo. Lo primero que me parece muy interesante es cómo nos consideramos nosotros, ¿no? O sea, el que viene y dice no, 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 yo soy avanzado, bueno, yo desconfío. No sé, si ustedes me preguntan a mí, yo me considero intermedio. Pero les voy a explicar por qué. Obviamente no hay una forma objetiva de cuantificar esto, ¿no? Vos sos principiante, entonces vos sos avanzado y vos sos intermedio. A ver, entra en juego toda una cuestión de ego, de autoestima, de autopercepción. Es medio complejo, ¿no? Pero lo voy a llevar a números a ver si nos entendemos un poco. Si vos dibujás hace un año, sos principiante. No hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Por más bien... No, más bien no. Por mejor que dibujes... Ahí está, ahí está. Sé dibujar, pero no sé hablar. Por mejor que dibujes, si dibujás hace un año, sos principiante. No hay mucha vuelta que darle. Ahora, fíjate qué interesante esto. Si dibujás hace 10 años, sos intermedio, sos avanzado, principi... ¿Qué sos? Vamos a hacer unas cuentas. Si tenés 20 años, ¿sí? Y dibujás hace 10, sos principiante, sos intermedio, sos avanzado. Te quedan 80 años para dibujar. O sea, sos principiante. Tenés 80 años más ahí para meterle información práctica y estás en tus primeros 10, ¿Ves? ¿Me vas a decir que sos avanzado? A lo que voy con todo esto es no tenemos que compararnos con el resto, tenemos que compararnos con nosotros mismos. Hay cosas que no se aprenden leyendo tres palabras de un libro, viendo dos videítos. Se aprenden simplemente viviéndolas, experimentándolas, y no solo viviéndolas y experimentándolas una vez, sino a lo largo del tiempo. Entonces, hay algo muy lindo de los principiantes o de los que, de nuevo, de los que están empezando una actividad que es como esa ingenuidad, esas ganas de jugar, de probar, de equivocarse, de estar buscando más ese hambre. Entonces, hay una frase, no sé cómo es, no me la acuerdo, pero es como, hay que ser siempre un principiante, ¿sí? Esa es la actitud. Habiéndole pegado una vueltita un poco filosófica a ver en qué parte de nuestro desarrollo estamos, si sos intermedio, digamos, yo creo que estas son algunas cosas de las que deberías estar pensando. El lenguaje. Una vez que ya tenemos la parte teórica y la parte formal, una vez que ya controlamos lo que estamos haciendo, tenemos que empezar a hacer lo que queremos y no lo que podemos. Todo esto tiene que ver con el estilo. El medio. Básicamente, el medio son los materiales que vamos a estar usando y pueden estar relacionados con lo que nosotros queremos expresar o cómo lo queremos expresar. ¿Vamos a hacer todo con grafito? Podemos probar carbonilla. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre carbonilla y grafito? ¿Vamos a pintar en óleo? ¿Queremos pintar y no dibujar? ¿En digital? ¿Qué pasa en el mundo digital? ¿Qué pasa con la...? ¿Cuál es la diferencia entre la pintura digital y la tradicional? De nuevo, son preguntas que a mí me parece que son importantes hacérselas y contestarlas conscientemente. Acuérdense que siempre lo más importante es hacer la pregunta correcta, no la respuesta. Si yo tengo clara la teoría, puedo poner el esfuerzo y la dificultad en otro lado. El tamaño. Si estoy dibujando con grafito, ¿puedo dibujar así de chiquitito? ¿Puedo dibujar así de grande? Si dibujo así de grande, ¿qué pasa? ¿Tardo seis meses en un dibujo? ¿Quiero tardar seis meses? Quizás sí. ¿Quiero darle muchísima definición? Entonces quizás sí tengo que dibujar grande. Ahora, con birome. ¿Puedo dibujar así de gigante? Con birome no se puede mezclar, no se puede trabajar con el difumino. Yo trabajaría más chico. Con óleo. ¿Puedo trabajar grande, chico? Quizás con óleo chico es una tortura. Bueno, todas estas son cosas que hay que tener en cuenta. La referencia. Cuando estamos empezando a dibujar, cualquier foto que cumpla un estándar medio va bien. Pero cuando somos de nuevo más intermedio, estamos más desarrollados, ya no voy a elegir cualquier foto. Tiene que ver otra vez con qué es lo que yo quiero contar, qué historia quiero contar. Entonces, no es todo lo mismo. Tenemos que invertir más tiempo en la foto de referencia. Acuérdense que el trabajo, el 70% del trabajo está listo antes de que yo puse el lápiz en el papel. ¿Por qué dibujo? ¿El por qué? Si ustedes pueden responder esta pregunta, los felicito. Están súper sólidos y en el buen camino. Lo interesante de esto es que esa pregunta, esa respuesta puede ir cambiando con el tiempo. Pero el dibujo, otra vez, no es sólo conceptos académicos y teoría. Cómo nos sentimos, qué es lo que nos pasa cuando lo hacemos, es súper, súper, súper importante. El para qué. Siempre que nos sentamos a dibujar, tiene que haber un objetivo claro por delante. Esto es un trabajo para un cliente, esto es un ejercicio que quiero probar, estoy probando un estilo nuevo. Siempre traten de tener un objetivo y un norte al que están yendo. El proceso. Este es uno de mis favoritos y para mí el más importante. No hay resultado final sin un proceso previo. Por ende, el proceso previo, que aparte es el más largo, es sin lugar a dudas el más importante. Todo tiempo, todo pensamiento, idea, todo lo que ustedes inviertan en el proceso y eso se va a ver reflejado en ese resultado final. Que no se apuren, no lo acorten, traten de desarrollarlo todo lo que necesiten y van a ver que van a estar más conformes con a dónde llegan. Incomodarnos o salir de nuestra zona de confort es condición necesaria para superarnos. Creo que era Einstein que decía, o sea, no estoy seguro ni si era Einstein ni si esta es la frase. Así que puedo estar inventando cualquier cosa. Pero decía como que uno no puede esperar un resultado distinto si siempre hace lo mismo. Bueno, es un poco obvio, pero está bueno a veces repetirnos estas cosas. Si damos vuelta siempre con lo mismo, si estamos cómodos con el lápiz y este tamaño y estamos siempre en el mismo lugar, no va a parecer nada nuevo. Vamos a estar así, va a ser chato así. Entonces yo creo que hay que tomar riesgos, hay que batir un poco, hay que patear un poco el tablero, buscar cosas nuevas, arriesgarse, posiblemente equivocarse, fracasar, pero en todos esos intentos algo nuevo vas a encontrar. Hay que salir de esa comodidad. Eso es la muerte, tóxico. Gente, muchas cosas para pensar. Por si no se dieron cuenta, el dibujo no es copiar tres formitas, cinco brillos, sacarle tres pelitos por el costado. Esa es una visión muy pobre, muy simplista. No va. Lo más importante de dibujar es lo que nos pasa a nosotros mientras lo hacemos. De esa forma el resultado es simplemente una consecuencia. Tomen nota de todo eso que les pasa. Tengan un cuadernito donde anotan cosas aparte de dibujar, pensamientos, ideas, cosas que les gustaría, cosas que no les gusta, frustraciones. Créanme que eso va a sumar muchísimo, muchísimo y puede hacer la diferencia. Gracias a todos por el aguante, como siempre. Mil gracias a todos los que están acá hace ya, no sé, mucho tiempo. Todos los que se están sumando, la buena onda, los comentarios que me llegan, mensajes ya por Instagram, que me dicen, che, yo te sigo en el canal de YouTube. Nada, eternamente agradecido. Nos vemos pronto. Chau.